A sus 28 años, este artista urbano está cambiando la imagen de Ciudad Real. De unos días a esta parte, los vecinos de la capital se han encontrado varias casetas en las que la compañía suministradora de luz guarda sus equipos pintadas así. De momento lleva cuatro, pero llegará a pintar 20 edificios. Un proyecto que presentó hace años al Ayuntamiento de la Capital y que ahora ha visto la luz. Creía que podía mejorar la imagen de la ciudad y favorecería de cara a viandantes, y a la gente de los coches y sobre todo al turismo. Creo que podría hacer una ciudad un poco más atractiva, lo presenté y años más tarde, pues Sostenibilidad hizo este convenio con Unión Fenosa. Asegura que el resultado está gustando mucho y actualmente está pintando un colegio también en Ciudad Real. El proceso de creación es muy sencillo. Los trabajadores de limpieza municipales le preparan la superficie y él se encarga de dar rienda suelta a su imaginación. Hay algunas que son más grandes, otras más pequeñitas, pero normalmente tarda entre tres o cuatro días. Concibo el arte como una forma de resaltar lo que me gusta y en ese sentido están contentos y yo también porque no se meten en mi fase de creación. Gela López pasa la mayor parte del año en Alemania, donde trabaja en una galería de arte pintando cuadros, pero cuando viene a su ciudad, su hobby se convierte a la vez en un servicio a sus vecinos para que pasear por sitios como esta Ronda de Calatrava sea mucho más agradable.